Buena pelota por la banda, ojito es una gran bucha, mamita que golazo, que pedazo de gol, no se si es casualidad o que, pero es un golazo espectacular. Aquí con este lo ganan, y está el primero del partido, y va a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale.